Todos en algún punto de nuestro trabajo nos hemos visto en este momento de no saber cómo expresarnos durante una discusión, durante un conflicto, sobre todo para que no escale. Y especialmente si eres líder de equipo en tu trabajo, esto puede ser delicado. No tiene que ser incómodo si sabes qué estrategias utilizar. Así que durante este video, en menos de 15 minutos, te voy a compartir tres claves que han sido de mucha utilidad para más de 120 voces que he tenido el honor de acompañar para tratar discusiones con calma y con autoridad. Bienvenido, bienvenida. Soy Lucrecia, cantante de metal y consultora vocal. Y a lo largo de siete años he llegado a las prácticas que han sido de más utilidad para las voces que me ha tocado acompañar. Así que bienvenido. Si lo que ves en este video te gusta y resuena contigo y te sirve al menos para poner en práctica en tu próxima interacción, asegúrate de suscribirte, de ponerle la campanita para que te avise cada vez que sale un video. Y si este video te gusta, asegúrate de darle like. Eso me ayuda a saber qué temas te van gustando más para hacer más de ese estilo. Así que vámonos de lleno. La primera clave para tratar discusiones con autoridad es escuchar antes de hablar. Algo que tienen en común los líderes efectivos es que saben que escuchar es clave. No se trata solamente de esperar en silencio a que la otra persona termine de hablar, sino de asegurarte de entender su perspectiva. Esto ayuda muchísimo porque vas a saber qué le preocupa, cuáles son sus intereses y de esa forma vas a incluir en la solución que estás proponiendo. Y esto va a ser mucho más fácil que fluya la solución propuesta y que entonces puedan construir juntos en algo que convenga a todos. En un estudio realizado en 2010 por Weger y otros autores, analizaron el impacto que tiene la escucha activa. Este término que se ha popularizado muchísimo en los últimos años gracias a la industria del coaching, la escucha activa es realmente entender qué es lo que está moviendo esa persona a compartirte lo que te está diciendo. En este estudio analizaron el efecto que tiene la escucha activa en las relaciones interpersonales y mostró que las personas que practican la escucha activa con éxito eran percibidos como más comprensivos, cooperativos y confiables. Entonces esto es base, no nada más que la otra persona lo perciba, sino que tú genuinamente tengas resultado de esa escucha activa, o sea, entender la perspectiva de quién estás escuchando. Los tres elementos de la escucha activa que fueron analizados en este estudio son interés no verbal, o sea, asentir, asentir con calma, no nada más el ajá, como que sí, ándale, apúrate, sino el entender qué es lo que te está diciendo cada vez que te caiga, decimos acá en México, cada vez que te caiga un 20, asentir, contacto visual, que lo estás escuchando, que estás procesando lo que te está diciendo. Segundo, no juicio y parafraseo del mensaje. Esto no quiere decir que le repitas o que hagas un copy-paste de lo que estás escuchando, sino que valides que lo que tú estás interpretando sea lo que quieren decir. Por ejemplo, lo que escucho de lo que me dices es que te preocupa este punto. ¿Es así? Este punto es clave, dado que filtra las percepciones que puedas tener y ayuda a que lo que la persona quiere decir sea aterrizado en lo que tú estás entendiendo. Esto evita muchísimos malentendidos más adelante, que de por sí ya estás en una discusión que no escale a un conflicto más grande. Y tercero, preguntas de elaboración. Cuando necesites profundizar o entender un poco más de la perspectiva de la otra persona, pregunta, estos son puentes de comunicación. Por ejemplo, mencionas que te preocupa este punto en los últimos tres meses. ¿Qué te lleva a que te preocupe o qué es lo que te mueve? ¿Por qué este tema es sensible para ti? Quiero entender. Estos puntos de escucha activa ayudan a que la persona mantenga una comunicación abierta, el que se sienta entendido. Y entonces confíe en que lo que tú vas a proponer primero es honesto, que quieres cooperar y que no va a ir en ningún punto en detrimento de la otra persona, que no vas a hacer trampa, pues. Segunda clave, despersonaliza. Se dice que en el trabajo no hay que tomar las cosas personales, pero también en nuestra comunicación hay que ayudar a que esto no suceda. Despersonalizar los conflictos se enfoca en los intereses, en lo que está diciendo la persona, no en la persona como tal, no en su integridad, no en sus características. Entonces esto ayuda muchísimo. Y de hecho, eso está basado en la teoría de negociación basada en intereses de Harvard. Los autores Fisher, Uri y Patton lanzaron en el libro, esto se lanzó en 1981 y se ha mantenido vigente desde entonces. Ha tenido reediciones este libro de Getting to Yes. Destacan que una de las claves para resolver los conflictos de forma efectiva es separar a las personas del problema. Lo que estamos cuestionando es la idea propuesta, la estrategia, el enfoque, no a la calidad de la persona. Esto preserva la relación. Y podemos hacerlo a través de, número uno, basarnos en hechos, no en suposiciones. Esto es clave porque de repente es muy fácil sesgarnos con lo que nosotros percibimos, pero el basarnos en hechos, qué es lo que realmente ha sucedido, lo que se dijo, los comportamientos, no las interpretaciones, sino qué sucedió, ayuda mucho a mantener aterrizada esta negociación, esta discusión. Y segundo, aclara que tu intención es llegar a una solución que convenga a todas las partes, no atacar. Por ejemplo, ya que has comunicado los hechos que has percibido y por qué estos hechos son importantes para ti, utiliza. Tengo una visión distinta a la tuya o cuando te compartan su visión. ¿Qué te parece si lo abordamos desde este otro ángulo? Dado que las percepciones hacen que estemos sesgados desde nuestra experiencia, siempre va a tener un punto ciego. El compartir percepciones de una forma abierta ayuda a que, primero, nuestra percepción se expanda, y segundo, a que tengamos mejor noción de qué es lo que estamos tratando y no desde nuestra percepción, que casi siempre va a ser sesgada. El mantener esta despersonalización ayuda a que la comunicación se mantenga a su vez abierta, o sea, que estemos abiertos a posibilidades y a propuestas de solución. Tercera clave, habla con calma. Nuestra voz es crucial cuando estamos comunicando desacuerdos. Si no estamos en calma, se nota y repercute en la discusión. Un estudio de Scherer en 2003 encontró que el tono de voz influye en cómo se interpreta la emoción que estamos transmitiendo y la intención que tenemos detrás de nuestras palabras. Las voces controladas, que ahorita vamos a entrar en detalle de cómo es una voz controlada, y con una forma neutral de comunicación, se asocian con mayor control emocional, y esto se asocia también con profesionalismo, con autoridad, y reduce el riesgo de que se escale el conflicto hacia puntos agresivos. En este estudio se habla de tres fases del mensaje. Primero, la codificación, cómo estamos expresándonos. Eso depende enteramente de nosotros, porque en esa expresión van embebidas nuestra gestión emocional, nuestros elementos vocales, nuestra intención comunicativa, que ahorita vamos a entrar en detalle. Segundo punto, la transmisión. Aquí ya no podemos controlar tanto. Todavía tenemos injerencia, pero no controlamos totalmente la transmisión de nuestro mensaje. Aquí tiene que ver en cómo estamos diseñando, de acuerdo al contexto, a la audiencia y al contenido que vamos a compartir. Y tercero, la decodificación de ese mensaje. O sea, qué impresión tiene la persona que lo está escuchando, que lo está recibiendo. De lo que más podemos controlar es la codificación. Entonces, aquí tiene que ver la gestión de tu sistema nervioso. En otros videos te he contado cómo podemos hacerlo, basándonos sobre todo en respiraciones conscientes y en el flujo que tenga la adrenalina en tu cuerpo. Entonces, si sabes que vas a pasar por esta discusión, trata de estar tranquilo, calmado, desde tu sistema nervioso. Ayúdate con respiraciones conscientes, enfocadas sobre todo en la exhalación, porque eso tiene un efecto directo en tu frecuencia cardíaca. Se va a disminuir. Y si de repente sientes como que te empieza a temblar el cuerpo, trata de tener antes de la sesión o en un break, desfogue de esa energía. Que la saques, porque si no, se va a mantener en tu cuerpo y va a hacer que hables más rápido o que tiendas a la agresividad o que sin darte cuenta estés mostrando poca autoridad. Y es justo lo que no queremos en este video. Elementos vocales. ¿Cómo suena una voz controlada? De este lado occidental del mundo, interpretamos una voz calmada como un tono de medio a grave. No quiere decir que seas la persona más grave del cuarto, sino que en tu voz, los tonos medios y graves que alcances cómodamente, ahí vamos a preferirlos. Velocidad lenta. Y tercero, volumen de medio abajo. Piensa más o menos cómo son los audios de meditación. No quiere decir que todas las discusiones las vayas a tener como que fueras a meditar, sino que vamos a tender hacia ese punto de comunicación. Es calmado, es pausado. Ok, entiendo este punto. Vamos a verlo desde esta otra perspectiva. Nota que no estamos poniendo en ningún punto facilidad para que esto escale. Y tercero, intención comunicativa neutral. Esto es informativo. Vamos a tratar de que sean hechos lo que estamos comunicando. Hechos, no suposiciones. Ser responsable de proponer y mantener un ambiente lejos del ataque. Cuando notes, si notas que en algún momento empieza a escalar o que empieza a haber gritos en la comunicación, pausa. No tengas reparo en proponer una pausa. Oigan, vemos que esto está escalando. ¿Qué les parece si tomamos un descanso y regresamos en un par de horas? Con esa autoridad no vas a preguntar, estás proponiendo. En resumen, vimos las tres claves para manejar discusiones con autoridad. Número uno, escucha antes de hablar. Dos, despersonaliza. Y tercero, habla con calma. Recuerda que la autoridad empieza con el autocontrol. Si no podemos gestionar nuestras emociones y nuestros arranques nerviosos, no esperemos que podamos controlar una discusión o que podamos transitar una discusión con autoridad. Comunicar desacuerdos de manera efectiva no es nada más una habilidad que se tenga que practicar, sino que es una herramienta clave para el liderazgo. Así que si tú estás a cargo de un equipo, es importante que desarrolles esto, porque esto va a ayudar a que abran oportunidades para ti en tu carrera y en lo que tú aspiras en tu carrera profesional. Si lo que has visto el día de hoy te ha resultado de utilidad y te llevas al menos una herramienta para aplicar en tu próxima discusión, me encantará saberlo en los comentarios. Si sabes cómo están discutiendo en tu trabajo, también coméntame. Me encantará saberlo y cómo vas a aplicarlo para que juegue a tu favor. Si esto te ha gustado, me encantará que te unas a las sesiones que tenemos todos los jueves en la comunidad de Vírgenes Vocales. Te voy a dejar un regalito acá abajo. Es un e-book test con que tanta autoridad hablas y bajando este e-book test puedes unirte a la comunidad de Vírgenes Vocales. Estas sesiones que tenemos son como este video, pero en vivo, en grupo, en donde puedes aclarar todas las dudas y que sobre todo sean aplicables a tu contexto específico. Estas sesiones duran media hora, durante 15 minutos planteo el tema y durante otros 15 aclaramos todas las dudas que surjan. Pueden durar entre 30 y 45 minutos, más o menos, estas sesiones. Así que si quieres esto, me encantará verte en la comunidad de Vírgenes Vocales. Si quieres que acompañe tu proceso personalmente, podemos hacerlo también. Puedes agendar tu sesión de diagnóstico. Te voy a dejar todos los datos en la caja de descripción. Y si quieres que esto lo apliquemos en tu equipo de trabajo, también podemos hacerlo. Agendemos una sesión de diagnóstico y nos ponemos de acuerdo con mucho gusto. Cuídate mucho y recuerda que tu voz importa. Así que cuídala, púlela y úsala. Nos vemos en la próxima.